Los textos los escriben, no están en la pantalla, Segunda Crónica, capítulo 20, verso 15. Segunda Crónica, capítulo 20, verso 15. La palabra está en Segunda Crónica, página 439 de mi Biblia Reina Valera de 1960. Segunda Crónica, 20, verso 15. La alabanza primero y la victoria después. Y dijo, oíd Judá todos, y yo diría, oíd vida abundante. Vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis, amedrentar es la palabra, achicarse. No temáis ni se achiquen, no te achiques delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios, mañana desenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Sísi, los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jerreel. No habrá para que peleen ustedes. En este caso, párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. O Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó roto a tierra a sí mismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová. Diga, alabar. Alabar. Diga, alabar a Jehová. Con fuerte y alta voz. Diga, con fuerte y alta voz. Diga conmigo, con fuerte y alta voz. Diga, con fuerte y alta voz. Sigo fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Cantasen y alabasen a Jehová. Algunos vestidos de ornamento sagrado mientras salía la gente armada. Y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Y se mataron los unos a los otros. Aleluya. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la muerte y la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. La alabanza primero y la victoria después. La alabanza primero y la victoria después. Se enferma la niña, la alabanza primero y la victoria después. Te quedas sin trabajo, la alabanza primero y la victoria después. Alguien te hizo daño, la alabanza primero y la victoria después. Te mandaron una carta amenazadora, la alabanza primero y la victoria después. Tienes algún problema económico, la alabanza primero y la victoria después. Voy a compartir con usted algo que tiene cierta condición o efecto de liberación cuando uno lo entiende. Porque Dios no es caprichoso, Dios hace las cosas con un propósito. Y yo sabía esto, pero cuando lo descubro y me meto adentro del asunto, me da más certeza lo que yo sabía. Yo sabía que cualquier situación que tú o yo pasemos cuando nos apoderamos del Espíritu de alabarnos y empezamos a alabar a Dios sin parar, sin detenernos, sin merodear y confundirnos en palabras negativas que ridiculizan la alabanza que estamos haciendo, sin entretenernos en los pensamientos de tristeza, de depresión, de desánimo, de desaliento, sin entretenernos con frases negativas que viene el hermanito a decir, o viene un familiar a decir, o viene un pseudo trabajador amigo nuestro a decirnos sin comprender el tamaño de la misericordia y la grandeza de Dios. Cuando no nos entretenemos con eso, la alabanza produce resultados victoriosos cualquiera sea la situación. Le dicen porque esto es para el pueblo de Dios, siempre Judá iba primero. Había que pelear y Dios decía que vaya primero Judá. Judá no era una tribu muy numerosa. Había tribus que eran más grandes que la de Judá, la de Simeón, la de Isaacar, la de Efraín, la de Rubén. Tribus, estoy hablando de los doce hijos de Jacob, que formaban las doce tribus de Israel. Pero Dios llamativamente siempre mandaba a Judá primero. Siempre.